Ayer se ha conformado nuevamente esta gran alianza con nuevos partidos políticos que le integran, algunos adherentes también, que en el caso del Frente Amplio Catamarqueño, en el caso de algunos partidos en formación, como es UNIR, que creo que lo dijeron, la agrupación militante de extracción peronista, Juan Carlos Valverde, también el Frente Amplio Catamarqueño, como se los dije, el Frente Somos Catamarca, una coalición en total de 12 partidos, entre los que nuevamente han venido algunos socios que supo tener en algún momento lo que era el Frente Cívico y después, juntos por el cambio, cambiemos, como es el Partido Movilización, y hemos logrado a través del diálogo y la construcción política ser una verdadera alternativa de poder en la provincia de Catamarca, con un frente, insisto, mucho más amplio de lo que fue las últimas elecciones del 21, obviamente que ahora comienza otra etapa, en la cual los partidos que integramos y que firmamos la alianza, tenemos la tranquilidad de haber contribuido a que todos juntos podamos determinar que en esta gran, amplia participación de todos los sectores que he nombrado, estamos convencidos que podemos transformar la provincia de Catamarca y es eso lo que nos une. Doctor, ¿qué pasó que finalmente nos sentó incorporar al sector libertario? Bueno, ustedes habrán visto que hubo las conversaciones en políticas, siempre están, ellos obviamente que responden también a un sector nacional a donde ya habían marcado alguna cuestión de con algunos partidos no formar las alianzas, y obviamente al ser un partido nacional o algunos de ellos un partido nacional, sirven una dinámica nacional. A nosotros la Unión Cívica Radical tuvo su convención no tan solo provincial, sino nacional, a donde también marcó algunos lineamientos y así los partidos que la componen, y es por eso el motivo que no se llegaron a esos acuerdos. Usted ha hablado recién de la amplitud, digamos, en cuanto a la participación, ¿qué garantiza la amplitud de la justicia? La gran participación, precisamente. Ustedes saben que muchas voces se han escuchado desde hace un tiempo esta parte sobre que todos anteponemos Catamarca, y eso es lo que nos une, cambiar la provincia de Catamarca. Se ha discutido el tema del nombre, Luis, porque bueno, se hablaba y había algunos dirigentes que estaban a favor de incorporarnos a un nombre catamarqueño. ¿Qué ha pasado en ese sentido? ¿Qué no puede detallar las negociaciones que se han dado? ¿Y cuál ha sido también la lógica que ha primado? La política se construye muchas veces con los diálogos sinceros, y para llegar a esos diálogos también hay muchas veces muchos disensos, pero a través de los disensos que se planteaban, no tan solo en alguna cuestión, había un par de posiciones con respecto al nombre, pero se llegaron a esos grandes consensos necesarios, y eso es lo que ha primado en este caso. ¿Por el tema del diputado Ávila, por lo que también partió un poco, ¿se incorpora a él a la estructura? Él está incorporado, por eso lo mencioné, al Frente Amplio Catamarqueño. Bueno, ayer él ha manifestado su voluntad públicamente también de ser precandidato. Lo hemos debatido nosotros en el partido, se han dado todas las garantías, perdón, en el seno de la alianza, se han dado todas las garantías, como lo prevé el reglamento interno, y es por eso que el diputado Ávila, seguramente, como otros independientes también que se quieran sumar, tienen esa posibilidad. El partido de ellos nos ha venido acompañando en muchos procesos electorales, y bueno, hoy han decidido no estar en puntos por el caminazo prendido en la decisión. En lo que respecta al partido NEO, el miércoles me parece, creo que tuvimos una de las reuniones más ampliadas, precisamente Juan Noblega, lo cual habla muy bien de él, se hizo presente acá, manifestó que él estaba en conversación con el sector del gobernador de Córdoba, Schiaretti, y fue muy claro, ¿no?, que él, si Schiaretti armaba en todas las provincias, tenía él acordado alguna vinculación en lo político, nos transmitió eso, con lo cual nosotros le agradecimos la sinceridad, y bueno, después nos manifestó que está en ese armado nacional del gobernador de Córdoba. Doctor, ¿hace bien a la alianza ya tener, por ejemplo, cuatro o tres candidatos en cara a la próxima fecha de presentación de candidatos a gobernador, por ejemplo, o cree que en el lapso de la próxima semana se puede bajar alguno para hacerlo más competitivo? Y en la política, algunos dicen, es el arte de lo posible. ¿Cómo llegamos a eso? Con el diálogo. Nosotros hemos cumplido el rol de partidos políticos que componen esta nueva alianza, en dar el marco jurídico y legal para que todos estén dentro, y a través del diálogo se potencien a partir de ahora, con miras al 24 las posibles precandidaturas o no.